Bien, todos los números representan fuerzas y vibraciones, tienen mucho poder. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende lo que significan los números. Hoy hablaremos, hoy en el elemento del día, hablaremos del número uno. Este número uno representa y tiene la fuerza de cambiar o de actuar o de mover lo que estaba estancado. Bueno, quiero que entiendas esto, las personas nacidas bajo el día uno o el mes uno o con la letra A, o con la letra A, hay varias letras que tienen que ver con la energía y varios colores que tienen que ver con la energía y que este número que está relacionado al color rojo inclusive, tiene la fuerza de acelerar. Bien, cuando tú veas algo estancado en tu casa, yo te voy a decir algo que es un truco facilito. Vas a colocar el número uno en papel, en ese papel, si tú ves que tienes un proyecto que quieres que arranque, lo puedes colocar por debajo el número uno. Ese número uno va a tener la fuerza porque esto es poder, esto es vibración. Esto representa la línea recta que simboliza el cielo y la tierra. Simboliza la idea y la materialización. Por eso es el uno, una línea recta. Eso es la parte de, antiguamente, los filósofos manejaban los números no como se manejan actualmente. Se manejaban más bien como energías y no solamente para sumar o restar. De hecho, este número uno tiene la fuerza y la voluntad. Por eso es que las personas que nacen bajo un número uno, once, o que se repiten los unos en su vida, son personas líderes o con tendencia a aprender sobre lo que significa el número uno, o sea, la voluntad. Astrología y destino con mucho más para ti al regreso. Astrología y destino con mucho más para ti al regreso.